analgésicos. Ojalá vayamos a ver hoy día eso y mañana veamos lo que son farmacos antitrombóticos y anticoagulantes. Así que bueno, arranquemos por favor y demos inicio a la misma. Buenos días compañeros, qué buenos días doctor. Bueno, como pudimos observar, nosotros vamos a hablar acerca de la farmacología del dolor e inflamación. Bueno, empezando con lo que serían los AINES. Bueno, vamos a tener que, dos grandes grupos, vamos a tener los inhibidores no selectivos de la COX-1 y los inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces, primeramente, para entender lo que serían estos fármacos, bueno, en sí van a bloquear la síntesis de prosaglandinas al inhibir con mayor o menor potencia y especificidad las hizo formas de la ciclooxigenasa. Ahora, bueno, para entender básicamente lo que sería su mecanismo de acción, bueno, debemos conocer que la inhibición de la ciclooxigenasa, pues es el mecanismo principal de este tipo de fármacos. Así vamos a evitar una producción de prosaglandinas que van a actuar como medio. Entonces, van a inhibir las prostaglandinas sin tetasa, afectando la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Como sabemos, todos estos tipos de moléculas van a producir lo que sería la inflamación. Bueno, ya, entonces, conocemos dos formas de enzimas de la ciclooxigenasa. Ya he mencionado, la COX-1 y la COX-2. Esto es importante para saber en qué mecanismos nos van a ayudar estos fármacos. Bueno, entonces, la COX-1 es una enzima constitutiva que se encuentra en la mayoría de los tejidos. Se encarga de regular procesos como la protección gástrica, agresión renal y la homeostasis vascular. Por lo tanto, su inhibición puede provocar efectos secundarios a estos niveles. Mientras que la COX-2 es una enzima que habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de forma inducida en estados de inflamación. Su expresión se inhibe por todos los aines y también por los corticoides. En estos casos, los llamados aines selectivos, al inhibir preferentemente la COX-2, consigue una acción antiinflamatoria sin los efectos secundarios, especialmente gástricos, al no inhibir lo que sería la coenzima COX-1. Bueno, ya tenemos algunas excepciones, básicamente, que encontramos en este grupo de fármacos, pero que igualmente se los categoriza aquí. Entonces, aquí tendríamos lo que sería la aspirina, que acetila de forma irreversible y covalente la COX, de forma que su efecto dura mucho más, ya que se tiene que sintetizar nuevas moléculas de COX para que reemplacen a las enzimas modificadas por el fármaco. También tendríamos lo que sería el paracetamol. Este posee solo una ligera actividad sobre la COX-1 y la COX-2, pero es capaz de conseguir una reducción de la síntesis de prostaglandina, en las que hay escasas concentraciones de peróxidos, como ocurre en el cerebro, aliviando el dolor y la fiebre. ¿Puedes pasarle a la siguiente diapositiva? ¿Puedes pasarle a la siguiente diapositiva, Kevin? Ya. Este, bueno. Sí, con respecto a lo que sería la farmacocinética de los AINES, bueno, tenemos que su administración, bueno, va a ser por vía oral, también puede ser rectal. Este va a tener una absorción gastrointestinal rápida. Este va a tener una concentración máxima entre 2 a 4 horas. Este va a tener una unión a las proteínas plasmáticas. Este es metabolizado por el hígado, oxidando lo que sería el 3-hidroximetil y el 3-carboximetilados. Este va a tener una expresión por la orina alrededor del 70% y un 20 a 30% se va a eliminar por las heces. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Este, acerca de los mecanismos de acción específicos. Este, bueno. Vamos a tener principalmente que su efecto va a ser un mecanismo, va a tener un mecanismo de acción antiinflamatorio. Este, bueno. El proceso inflamatorio se va a producir en tres fases. Este, la primera que sería la vasodilatación local y aumento de la permeabilidad capilar. Este, luego una infiltración de leucocitos y fagocitos. Y como tercer punto tenemos fenómenos proliferativos, degenerativos y fibrosis reactiva. Bueno, este, bueno. Es importante el papel de las células que migran hacia el foco, como los leucocitos, además de células endoteliales, plaquetas y moléculas expresadas en esas células, como las selectinas E, también selectinas P, bueno, las selectinas E principalmente en las células endoteliales, las selectinas P en plaquetas, este, las selectinas L en los leucocitos, también tenemos lo que serían moléculas de adhesión celular y también moléculas de adhesión celular vascular, este, e integrinas de adherencia leucocitaria. Bueno, todas estas células y el endotelio se activan y se adhieren al reconocer glucoproteínas e hidratos de carbono de la superficie celular. Entonces, algunos aines inhiben la expresión o la actividad de algunas de estas moléculas de adhesión. A este proceso de adherencia le sirve un proceso de reclutamiento en el que intervienen factores como el C5A, sub A, el factor de activador de las plaquetas, el leucotrino beta, las interleucinas, principalmente la 8 y factores de crecimiento, como el factor estimulante de crecimiento de los granulocitos macrófagos. Bueno, sobre estos factores, actúan positivamente también algunas citocinas, especialmente la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. La síntesis de muchos de estos mediadores debe ser activada por factores de transcripción que pueden ser inhibidos por algunos aines, especialmente los salicilatos, que vamos a hablar a continuación. Este, bueno, una parte significativa del efecto antiinflamatorio de los salicilatos se debe a la inducción de la liberación de la adenosina, que posee propiedades antiinflamatorias. Entonces, ya, bueno, tenemos lo que sería el mecanismo analgésico. Bueno, con respecto a este mecanismo, esta de aquí sería una consecuencia directa de la inhibición de la síntesis de la próstata glandina, también una inhibición de la liberación de glutamato a nivel espinal y supraespinal. Con respecto al mecanismo de acción antipirética, bueno, suprimen la elevación de próstata glandina en el hipotálamo, especialmente la actividad por lo que sería la interleucina de tipo 1. Y con respecto a otros mecanismos de acción, tenemos que es especialmente importante en la inhibición del factor nuclear Kappa beta, cuya unión a sitios específicos en la región promotora de genes regula la expresión de enzimas proinflamatorias, quimiocinas, citocinas y moléculas de adhesión. Pásale a la siguiente diapositiva, Kevin, por favor. Ya, bueno, con respecto a los efectos farmacológicos, vamos a tener que los aines se caracterizan principalmente por ser antipiréticos, energésicos, antiinflamatorios y algunas veces antiplaquetarios. Bueno, los antipiréticos disminuyen la temperatura corporal en estados febriles, pero no en individuos sanos. Los analgésicos, también llamados analgésicos menores, son eficaces en dolores de intensidad leve a moderada. Por ejemplo, dolores a nivel dental, menstrual y dolor asociado a la inflamación. Algunos de estos son útiles en la dismenorrea, ya que el endometrio libera las prostaglandinas durante la menstruación que causan contracciones dolorosas. Los antiinflamatorios, bueno, estos son beneficiosos en el tratamiento de enfermedades musculares y esqueléticas, principalmente en lo que viene siendo la artritis reumatoide y también la artrosis. Y su función antiplaquetaria, bueno, aquí ocurre una alteración a nivel plaquetario, ya que al evitar la formación del agregante plaquetario tromboxano a dos en las plaquetas, van a prolongar el tiempo de coagulación. Con respecto a los efectos secundarios de tratamiento con agnes, bueno, tenemos principalmente a nivel digestivo, pueden manifestarse dolor abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, erosiones o úlceras gástricas, anemia y también hemorragia. A nivel plaquetario, bueno, yo les había mencionado que tienen una característica de inhibición de la activación de plaquetas. Esto de aquí va a hacer que la persona sea propensa a equimosis y también a riesgos de hemorragia. Este, otro efecto secundario a nivel renal sería la retención de sodio y agua. Este, puede provocar edemas. También ocurre agravamientos de la disfunción renal en pacientes con nefropatías, cardiopatías y cirróticos. También disminuye la eficacia de los, de algunos antihipertensores diuréticos también. También va a disminuir la excreción de urato y va a existir una hiperpotasemia. A nivel cardiovascular, va a ocurrir, bueno, en lo que sería en, a nivel del tercer mes de embarazo principalmente, o una falta de cierre del conducto arterioso. Este, puede existir un infarto de miocardio, una apoplejía también y una trombosis. A nivel del sistema nervioso central, puede ocurrir cefaleas, vértigos, mareas, confusión, hiperventilación, principalmente en lo que sí, son los alicilatos. A nivel del útero, bueno, pueden prolongar la gestación y pueden inhibir lo que sería el trabajo de parto. Con respecto a la hipersensibilidad, puede existir una rinitis vasomotora, edeno angioneurótico, asma urticaria, rubefacción, hipotensión y choque. Pase de la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora en la farmacología diferencial, los inhibidores no selectivos de las ciclooxigenasas. Ya, bueno, principalmente como derivados del ácido salicílico, tenemos la aspirina y los salicilados. Bueno, el ácido salicílico es un componente irritante que solo puede usarse por vía tópica, por lo tanto se han sintetizado derivados para su uso clínico. Tenemos ésteres del ácido salicílico por sustitución del grupo carboxilo y ésteres de salicilato de ácidos orgánicos por sustitución en el grupo hidroxilo. Aquí destacan principalmente la aspirina o ácido acetil salicílico, que es un éster de ácido acético. También tenemos el acetil salicilato de lisina, que es una sal soluble para uso, para enterar, que libera aspirina. También el venorilato, que es un éster de aspirina y también paracetamol. También con respecto a los derivados del ácido salicílico, tenemos al salicilato sódico, al salicilato de metilo, trisalicilato de colina y magnesio. También tenemos el salsalato, o también conocido como ácido salicílico. También tenemos lo que sería el diflunizal y el sulfa salacino. Bueno, nos menciona básicamente que existen diferentes formulaciones galénicas, como formulaciones tamponadas, efervescentes y de liberación controlada. Esto de aquí va a aumentar la solubilidad y absorción, a la misma vez que disminuyen la irritación gástrica. Ya. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, con respecto a la farmacocinética, este de los derivados del ácido salicílico, bueno, tenemos principalmente aquí de cabeza la aspirina con una biodisponibilidad de un mayor del 80%, tenemos su unión de proteínas plasmáticas que va a ser en un 50%, y tenemos la semivida del fármaco que va a ser de 0.2 a 0.3 horas, tenemos un volumen de distribución de 0.15 litros sobre kilogramos, tenemos un buen metabolismo perisistémico y un aclaramiento de 9, lo que sería mililitros sobre kilogramos por minuto. Con respecto al salicilato sódico, tenemos una biodisponibilidad en un porcentaje del 100%, una unión a proteínas del 80%, también tenemos una semivida del fármaco de 15 a 30 horas, un volumen de distribución de 0.17 litros sobre kilogramos, y un aclaramiento de 0.2 mililitros sobre kilogramos sobre minuto. Y con respecto al diflunizal, su biodisponibilidad es alrededor del 90%, posee una unión de proteínas plasmáticas en un 99%, su semivida es de 8 a 12 horas, y con respecto al volumen de distribución, es de 0.10 litros sobre kilogramos, y por último su aclaramiento es de 0.1 mililitros sobre kilogramos minuto. Bueno, con respecto a la absorción de estos derivados del ácido salicílico, pues se van a realizar principalmente en la zona alta del intestino delgado, aunque también en menor proporción, va a ser también en el estómago. Este, ya con respecto a la distribución, bueno, principalmente se van a distribuir por todos los tejidos y líquidos corporales por difusión pasiva, dependiente principalmente del pH y por un sistema saturable del transporte activo a líquidos de valor requido. Estos cruzan la barrera placentaria. La aspirina principalmente se absorbe como tal, pero se hidroliza en el plasma, en el hígado, y también en mucosas gastrointestinales y hematías. Con respecto a su metabolismo, este, bueno, principalmente se metabolizan en muchos tejidos, principalmente en el retículo endoplasmático y las mitocondrias hepáticas, que son los lugares más importantes. Este, y los principales metabolitos van a ser el ácido salicilúrico, el glucurónido, este, de éter o fenólico. Ya, este también, con respecto a la expresión, bueno, va a ser por la orina, en un 10%, en forma de ácido salicílico libre, y en un 75% como ácido salicilúrico. Este, también tenemos en un 15% como glucurónidos fenólicos, y así los, por último, en menos de un por ciento, este, principalmente como ácido gentícico. Ya, este, ya nos mencionaba que también la expresión del salicilato depende en gran medida del pH, principalmente de la orina. Este, y si es que estos llegan a alcanzar valores superiores al 30%, principalmente cuando la orina es alcalina, y también un nivel de un 2% cuando este es ácido. Este, la semivida plasmática de la aspirina es de 15 minutos, y del salicilato de 2 a 3 horas en dosis bajas, y de 15 a 30 horas en dosis antiinflamatorias. Puedes pasarle a la siguiente diapositiva. Ya, este, bueno, con respecto a las acciones farmacológicas, principalmente en la antipirética, tenemos que disminuyen de manera rápida y eficaz la fiebre, pero puede incrementar el consumo de oxígeno, y también el metabolismo. Este, en dosis tóxicas, producen un efecto pirético que ocasiona sudoración y deshidratación. En sus acciones analgésicas, son eficaces en el alivio de dolores moderados, como cefaleas, mialgias, odontalgias, disminorreas, en las que existen una gran actividad de prostaglandinas. Y en dosis superiores, puede ser utilizada en dolores postoperativos y postraumáticos. Bueno, con respecto a la acción antiinflamatoria, este tratamiento de primera línea en cuadros artríticos, inhiben otros procesos celulares e inmunitarios, como la producción de anticuerpos, la copulación de antígeno anticuerpo, y la liberación de histaminas. También inhiben la permeabilidad capilar. Ya, con respecto a su acción metabólica, bueno, en dosis tóxicas, pueden afectar las siguientes vías metabólicas. Principalmente la hidratos de carbono, aquí disminuyen el glucógeno hepático y pueden producir una hiperglicemia y glucosuria. También lo que sería la vía del nitrógeno. Aquí producen balance nitrogenado negativo, ya que inducen aminoaciduria. Con respecto a la vía de las grasas, facilitan la penetración y oxidación de ácidos grasos en el músculo, el hígado. También disminuyen la concentración plasmática de ácidos grasos libres, fosfolípidos y colesterol. También aumentan la oxidación de cuerpos cetónicos. Puedes pasar a la siguiente positiva. Ya, este, también tenemos la acción urinaria. Aquí causan retención de sodio, agua. Este, también una disminución aguda de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal o hipovolemia. Este, a nivel sanguíneo, bueno, principalmente lo que sería la aspirina que prolonga el tiempo de hemorragia. Este, aquí los pacientes hepatópatas deben consumirla con mucha precaución e interrumpir su consumo una semana antes de una intervención quirúrgica. Bueno, en las indicaciones terapéuticas, principalmente en cuadros febriles, las dosis van a ser de alrededor de 325 a 650 miligramos cada seis horas en adultos y de 50 a 75 miligramos sobre kilogramos al día en 4 a 6 tomas, este, sin exceder la dosis diaria de 3.6 gramos en lo que serían los niños. Este, si la vía oral no sería tolerada, pues se puede emplear la vía rectal. Ya, en las indicaciones, indicación ante el dolor, y bueno, ya les había mencionado, principalmente son utilizados ante neuralgias, cefaleas, dolores radiculares, contalgias, mialgias, disminorrea. Este, bueno, también suelen ser útiles en el tratamiento agudo de la migraña, junto a los ergóticos y los triptantes, también en los dolores de posparto y posoperatorio. Este, los alisilatos son el primer escalón en el tratamiento del dolor oncológico, en especial cuando existen metástasis óseas. Este, y bueno, las dosis son las mismas, utilizadas para alcanzar el efecto antipirático. Con respecto a los síndromes articulares, bueno, se usan dosis elevadas de salicilatos, alrededor de 4 a 6 gramos al día, duran largo tiempo para controlar los síntomas de la enfermedad, disminuyen la hinchazón, el dolor y la rigidez matinal. Este, la dosis para el tratamiento de la artrosis, la artritis reumatoide juvenil y tendinitis y bursitis, van a variar según los salicilatos empleados, pero oscilan entre 2 y 6 gramos al día. Ya, también, como antiagregante de plaquetario, la dosis que se recomienda es de 40 a 80 miligramos al día de aspirina y para inhibir la formación del tromboxano. En las indicaciones con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, este, bueno, principalmente lo que sería la sulfasalacina y sus derivados, se emplean en el tratamiento de base de la colitis ulcerosa. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, con respecto a las reacciones adversas, este, bueno, tenemos a nivel gastrointestinal, que son los más frecuentes, son máximos con la aspirina y disminuyen con los salicilatos no acetilados. También tenemos reacciones adversas a nivel renal. Este, aquí, pueden disminuir la función renal, generalmente en dosis tóxicas y en pacientes susceptibles. Al igual que los demás AINES, los salicilatos estimulan la retención de sodio, agua y pueden producir nefropatía energésica en el caso de consumos crónicos. Este también puede interferir en el control de la presión arterial en pacientes tratados con fármacos antihipertensivos. Ya, también puede, puede existir una reacción de hipersensibilidad. La aspirina, principalmente, que puede producir cuadros de asma, alergia, pólipos nasales, también, asimismo, puede provocar un broncoespasmo, angioedema y vorticaria. Este, también tenemos otro tipo de reacciones adversas que pueden provocar el cierre prematuro del conducto arterioso, especialmente si se administra durante el tercer trimestre del embarazo. Este, en niños y adolescentes, puede aparecer el síndrome de Reye tras el consumo de aspirina en procesos febriles víricos. Este, bueno, este síndrome, pues es una encefalopatía aguda con degeneración grasa del hígado y alteraciones mitocondriales. Este, y, pues es un cuadro grave con una mortalidad elevada de alrededor del 20 al 40 por ciento, este, que contraindica la utilización de aspirina en los niños. Siguiente diapositiva. Ya, ahora con respecto a los derivados del paraminofenol, aquí encontramos principalmente lo que sería el paracetamol. Este, este es un fármaco muy eficaz como analgésico y antipirético. Este fármaco no posee una acción antiinflamatoria, por lo que se dice que en sentido estricto no es un AINA. Y, en general, es bien tolerado y seguro en dosis terapéuticas. Ya, este, bueno, con respecto a la farmacocinética del paracetamol, se va a absorber rápidamente por el intestino delgado. Este, la velocidad de absorción va a depender del vacío gástrico. Difunde bien por los tejidos y atraviesa las barreras. Este, es metabolizado principalmente en el hígado, principalmente en tres rutas. Este, la primera es la conjugación con glucorónido del 40 al 70 por ciento. También conjugación con sulfato en 25, 45 por ciento. También por oxidación por los sistemas de oxidases de función mixta. Este, ya. Bueno, con respecto a las indicaciones terapéuticas, el paracetamol es el tratamiento de elección como analgésico y antepirático, en particular cuando la aspirina es contraindicada, por ejemplo, en úlceras, también en niños y cuando el paciente presenta alergias. La dosis va a ser de 325 hasta mil miligramos, lo que vendría siendo también 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Esto debe ser, debe realizarse sin sobrepasar los 4 gramos diarios. Y las dosis pediátricas, pues son de 10 a 15 miligramos por kilogramos al día. Estas van a ser repartidas entre 4 y 5 tomas. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, les voy a hablar acerca de la intoxicación por paracetamol. Bueno, esto de aquí viene siendo lo que sería el efecto adverso agudo más importante de la sobredosis del paracetamol, presentándose como una necrosis hepática que puede ser letal. También puede presentarse necrosis tubular renal y un coma hipoglucémico. Bueno, básicamente la oxidación del paracetamol produce la formación del metabolito altamente reactivo que sería el N-acetil-P-benzo-quino-neimida, lo conocemos como napki. Bueno, este de aquí se combina rápidamente con el glutatión y con otros compuestos que contienen tioles formando conjugados no tóxicos que son eliminados por la orina. Entonces, cuando la formación de napki sobrepasa las concentraciones del glutatión, entonces, el napki libre se va a unir a las proteínas intracelulares del hepatocito y así va a causar la toxicidad. Con respecto, va a causar una hepatotoxicidad en adultos tras la ingesta de una sola dosis de 10 a 15 gramos de paracetamol. Esto también en las dosis ya de 20 a 25 gramos, estas ya van a ser dosis letales. Pásale, el siguiente diapositivo. Ya con respecto a las aplicaciones terapéuticas, pues, es el analgésico de primera opción en la artrosis y muy útil cuando está contraindicado el ácido acetilsalicílico. Como ya les había mencionado, en úlceras péptidas, en hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico y en niños con enfermedad febril. Pásale al siguiente diapo. Ya, ahora con respecto a los derivados de los pirazolonas. Bueno, este grupo está representado principalmente por el metamizol o dipirona, también el propifenasona, el fenilbutasona y el oxifenbutasona. Este, bueno, principalmente son fármacos que se han utilizado por mucho tiempo, sin embargo, en los últimos años las farmacopeas los han retirado del mercado por el riesgo de presentar granulocitosis grave en los pacientes. La granulocitosis es una enfermedad que no es muy común, se caracteriza por tener una disminución de los neutrófilos y en este ejemplo se habla de una de las consecuencias de la baja extrema de los glóbulos blancos. Pásale a la siguiente diapositiva. Ya, con respecto a la farmacocinética, bueno, se absorben bien por vía oral. Con respecto al metamizol, produce los metabolitos activos 4-metilamina o 4-amino-antipirina con semividas de 2.5 a 4 horas. La fenilbutazona se metaboliza por oxidación y conjugación con ácido glucurónico y entre sus metabolitos activos destacan la oxifenbutazona con actividad antiinflamatoria y analgésica. Ya, este, bueno, con respecto a las propiedades farmacocinéticas de los derivados de los de las pirozolonas, este, bueno, tenemos que poseen una biodisponibilidad principalmente el metamizol mayor al 90%. Este, tenemos la unión a proteínas que es de 40 a 60%. También, este, tenemos la semivida del fármaco que es de 6 a 9 horas y un volumen de distribución de 0.2 litros por kilogramos. Con respecto a la propifenazona, pues, tenemos una biodisponibilidad del 90%. Este, tenemos una semivida del fármaco que es de 1 a 1.5 horas y con respecto a la fenil butasona, la biodisponibilidad es mayor al 80%. Tiene una unión de proteínas en un 99%. Este, tiene una semivida de 50 a 100, a 140 horas. Este, también tenemos un volumen de distribución este, alrededor del 0.09 litros por kilogramos. con respecto al metabolismo perisistémico, este, existe en menor medida. También tenemos un aclaramiento que es del 0.02 mililitros kilogramos minuto. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, con respecto a las acciones farmacológicas, principalmente el sol y la propifenasona, bueno, son antitérmicos y analgésicos. El metamisol, pues, tiene un efecto relajante de la fibromuscular lisa, que resulta útil en los dolores de tipo cólico. Este, es menos gastrolesivo que la aspirina y no produce hemorragias, este, ya que el tipo de la inhibición de la COX es competitiva y no irreversible. Con respecto a la propifenasona, pues, se usa más como analgésico y antipirético infantil. Y la fenilbutasona, pues, tiene una buena actividad antiinflamatoria, analgésica, antitérmica y uricosúrica. Se puede usar cuando no hay respuesta a otros aines, pero siempre se debe valorar el beneficio de riesgo ya que posee una alta toxicidad. Pásale a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos las reacciones adversas. Bueno, puede ocurrir una toxicidad gástrica y agregación plaquetaria menores de lo que producen los salicidatos. El riesgo es más avanzado en personas de edad avanzada y esta va a aumentar con la dosis. Con respecto a la fenilbutasona, mayor prevalencia para una anemia aplástica, el metamisol produce una granulocitosis en 5 a 6 casos, millón de habitantes al año y una anemia aplástica en 2 a 3 casos, millones de habitantes al año. Pásale, por favor, con respecto a los derivados del ácido propiónico. Bueno, este es una gran familia, tiene una muy buena relación en beneficio o riesgo. Posee la actividad antiinflamatoria, energética antitérmica y antiagregante plaquetaria, actúa de manera similar a la aspirina en dosis medias con incidencia menor de efectos adversos. Con respecto a la farmacocinética, pásale la siguiente diapositiva. Encontramos principalmente lo que sea el ibuprofeno, el naproxeno, el fenoprofeno, el ketoprofeno, el flurbiprofeno y la oxaprocina. Bueno, principalmente el ibuprofeno se caracteriza por una biodisponibilidad mayor del 80%. Este una unión a proteínas en un 99%. Este tenemos una semivida del fármaco de dos a tres horas. Este el volumen de distribución es de 0.15 litros por kilogramos y tiene un aclaramiento de 0.75 en mililitros kilogramos minuto. Bueno, básicamente en este grupo de fármacos todos se absorben por vía oral. Los alimentos van a retrasar su absorción. La vía rectal es más lenta. Estos fármacos van a pasar al líquido sinovial. El metabolismo es intenso por hidroxilación, desmetilación o conjugación con ácido glucurónico y se eliminan por la orina. Bueno, el ibuprofeno se absorbe con rapidez y pasa lentamente al líquido sinovial. El naproxeno se absorbe con rapidez y posee una semida larga, cruza la placenta y pasa por las gotitas de leche a nivel de un 1%. Con respecto al fenoprofeno, este se absorbe con rapidez pero de forma incompleta. El ketoprofeno y ketoprofeno pueden administrarse por vía tópica. La oxaprocina se absorbe de forma lenta pero completa y se va a eliminar por la orina en un 65% y el restante va a ser por la bilis y presenta una semida larga que permite una dosis diaria. Pásale por favor la siguiente diapositiva. En todas las acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas, el naproxeno es más potente que la aspirina como inhibidor de la COX-1 mientras que el iuprofeno y el fenoprofeno son similares a la aspirina. Todos son antiagregantes y se utilizan como analgésicos en el tratamiento de bursitis, tendinitis y disminorreas. También son antitérmicos, antiinflamatorios, principalmente en la artritis reumatoide, artrosis y artritis gotosa aguda. Los efectos en procesos antiinflamatorios son similares al aspirina disminuyendo la hinchazón articular, el dolor y la rigidez matinal. La dosis de los derivados del ácido propiónico van a ser con respecto al iuprofeno en dosis analgésica antipirética de 200 a 400 miligramos por 4 a 6 horas. Su dosis antiinflamatoria va a ser de 400 a 800 miligramos a 6 y a 8 horas. Con respecto al naproxeno, bueno, va a ser su dosis analgésica antipirética de 250 miligramos cada 6 u 8 horas y su dosis antiinflamatoria de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. El fenoprofeno, su dosis analgésica va a ser de 200 miligramos cada 4 o 6 horas y su dosis antiinflamatoria de 300 a 600 miligramos cada 6 u 8 horas. Con respecto al naproxeno, va a ser de 25 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas y con respecto a su efecto antiinflamatorio, pues, se administra 50 a 75 miligramos de 6 a 8 horas. El furbiprofeno va a tener una dosis analgésica de, cuando se administran 50 miligramos cada 6 horas y una dosis antiinflamatoria de 50 a 75 miligramos cada 6 a 12 horas. Con respecto a la oxaprocina, va a tener una dosis antiinflamatoria de 600 a 1200 miligramos cada 24 horas. Y ahí, por último, tenemos las reacciones adversas. Puede presentarse mareos y cefaleas, hipersensibilidad, aumento del tiempo de hemorragia, sedación, toxicidad gastrointestinal y en algunos casos van a presentarse dispepsis. Vamos a continuar con la farmacocinética de los derivados del ácido acético a través de la tabla de propiedades estelos de los aines. Principalmente los derivados del ácido acético se van a clasificar en índoles acéticos como la indometasina y el etodolaco que principalmente tiene una función de inhibidores selectivos de la COX-2 que lo vamos a revisar más adelante. También son pirrolacéticos como la tometicina, el ketorolaco y el zulindaco. En cuanto a fenilacéticos vamos a tener el diclofenaco el aceclofenaco y en los naptilacéticos el nabumetona. Principalmente en cuanto a la indometasina como lo estamos viendo en el cuadro esta va a tener una disponibilidad del 90 al 100%. La unión a las proteínas plasmáticas es del 90%. En cuanto a la semivida del fármaco más o menos en promedio es de 1 a 6 horas el volumen de distribución en litros por kilogramos es de 0.3 litros por kilogramos el metabolismo presistémico va a ser escaso y el aclaramiento en mililitros por kilogramos por minuto desde 1.4 En cuanto a la indometasina pues este es un fármaco muy eficaz pero la gran frecuencia de efectos adversos la ven como una limitante para su uso al igual que otros zaines tiene acciones antiinflamatorias antitérmicas es un analgésico y es un antiagregante por lo general es un potente inhibidor de la COX que tiene efectos parecidos a los alicicatos cerca del 10 al 20 por ciento del fármaco se van excretar por la harina como tal y se usa como les había comentado fundamentalmente como un antiinflamatorio y no como un analgésico o antipirótico bueno con excepción de fiebres rebeldes donde ya se lo se lo usa pero debido a la frecuencia de efectos adversos pues es limitada por lo general en satis reumatoideas mejora los síntomas de la enfermedad en un 60% con dosis de 25 miligramos cada 8 a 12 horas este también se utiliza en otros cuadros óseos como en espondilitis en la artrosis y en la gota ya que también es su potencial antiinflamatorio en estos casos aunque no es úrico zúrico en en cuanto a la tolmetina igual revisamos un poco de las propiedades de esta su bien disponibilidad es mayor al 90% la unión a proteínas pluritmáticas es mayor al 99% la semivida del fármaco es de 5 horas el volumen de distribución también es de 0.5 litros por kilogramo el metabolismo sistémico es escaso y el aclaramiento se realiza en 1.3 mililitros por kilogramo por minuto en caso de la tolmetina en las dosis recomendadas esta es similar a la aspirina y en general esta va a ser mejor tolerada por lo general asociaciones son similares que los otros aines y pues se usa como un antiinflamatorio en el tratamiento de la artritis reumatoidea y la espondilitis también produce algunos efectos adversos que es en un 25-40% de los pacientes y por lo general esos efectos son gastrointestinales que son los más frecuentes en el 15% de los pacientes en cuanto el ketorolaco pues destaca por su potente acción analgésica y bueno comparte las mismas acciones que los otros aines se puede administrar por vía parenteral y también intramuscular y por lo general en dosis intramusculares de unos 30 miligramos va a ser muy similar a unos 10 miligramos de morfina pero no produce la adicción y los efectos que se asocian a la morfina y también su efecto también depende de la dosis su metabolismo en cuanto al metabolismo se metaboliza por el hígado y se elimina por los riñones y por lo general ese se va a utilizar en dolores posoperatorios en lugar de los opiáceos y también pues bueno también existen preparados oftálmicos para el tratamiento de conjuntivitis alérgicas e inflamaciones posoperatorias como en los casos de las tracciones de cataratas un poco sobre el solindaco su biodisponibilidad es del 90% la unión a proteínas plasmáticas iguales del 94% por general en las propiedades de los índoles acéticos casi son muy similares y en cuanto al solindaco pues esto es un derivado pirrolacético que estructuralmente está relacionado con la indometasina es un profórmico con acciones propias de los aines y su potencia es menor quizás que la de la indometasina como lo había dicho son las semivides de 7 horas y bueno se utiliza como antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis la artrosis la espondilitis y la gota por lo general las dosis son de 150 a 200 miligramos cada 12 horas igual los efectos adversos son netamente gastos intestinales pero estos son menos frecuentes en cuanto al diclofenaco como lo había comentado las propiedades fanoicocinéticas son similares que los anteriores aines por lo general este es de los aines más utilizados pues una potencia similar que es muy similar a los derivados del ácido propiónico es úrico súrico también que difiere de otros aines y interfiere en menor grado que los demás aines en cuanto a la agregación plactaria posee ciertas especificidades para inhibir la COX-2 por lo general este también se utiliza como antiinflamatorio para el tratamiento de artritis y artrosis entonces de 100 a 200 miligramos por día en tomas de 2 a 4 orales y también se utiliza como analgésico en procesos postoperatorios o teninitis o gursitis y cólicos renales los efectos adversos también este no son mayores a un 20% y son netamente adversos en cuanto a efectos gastrointestinales que son los más frecuentes ahora vamos a revisar los derivados del ácido anulóico que también los tenemos en el cuadro son básicamente el peroxican y el tenoxican por lo general estos aines los cuales destacan el peroxican el tenoticán también el norxican y el meloxican que estos por lo general el meloxican es un individuo senactivo de la cox-os que lo vamos a estudiar más adelante pero vamos a revisar los dos primeros que comparten acciones o quizás características propias de los aines que son potentes antiinflamatorios analgésicos antipiréticos y también acciones antiagregantes plaquetarias podemos hablar del peroxican que principalmente los dosis son de 20 miligramos por día y los efectos tóxicos son del 20% en los cuales el 5% de los pacientes tienen que abandonar el tratamiento las reacciones adversas igual son gastrointestinales que son las más frecuentes igual que la igual que este los derivados del ácido antranílico igual que otros aines son derivados del n-fenilantranílico ha sido n-fenilantranílico principalmente estos al igual que otros destacan el ácido mefenámico que se usa como analgésico y el ácido meclofenámico que se utiliza como analgésico pero en dosis menores que el anterior y también son antiinflamatorios y los principales efectos adversos son gastrointestinales en cuanto a los derivados en los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 son muy eficaces como antiinflamatorios en el tratamiento de las enfermedades reumáticas los tenemos en el cuadro de los cuales podemos hablar los oxicanos como la meloxican la surfoanilida como la nimesulida los indolacéticos como el etodolaco los coxibs como el celococcib el heterococcib el valdecoxib el lomiciciracoccib y el parecoxib el meloxican pertenece al grupo de los derivados de ácidos enolónicos pero con una mayor selectividad para inhibir la cox-2 en cuanto a la nimesulida que la tenemos también en el cuadro es una surfoanilida con selectividad para inhibir la cox-2 igual pero esta posee acciones antioxidantes y bueno en algunos países esta se ha retirado por efectos apersos principalmente hepáticos el etodolaco pues pertenece igual a a los inhibidores de la cox-2 y es similar a los anteriores con una actividad tanto analgésica como antiinflamatoria aunque posee además una acción uricosúrica es eficaz en el tratamiento de la artritis y la artrosis y este produce menos efectos adversos en general que otros aines en cuanto al calococcib es similar al rofecoxif y bueno este se usa como un analgésico y antiinflamatorio en dosis de 100 a 200 miligramos que se receta cada 12 a 24 horas por lo general los cox-2 son potentes antiinflamatorios y analgésicos con menos efectos gastrointestinales que otros aines sin embargo varios de ellos se retiraron como el rofecoxif del mercado esto fue en el 2004 principalmente por efectos cardiovasculares y bueno se han incluido en las cajas negras unas notas de advertencia en particular ya que pues la mayoría de los aines principalmente los inhibidores selectivos de la cox-2 tienen los riesgos es decir de tener toxicidad gastrointestinal y cardiovascular que es propia de este tipo de fano le puedes pasar por fa bueno como se había mencionado previamente las plaquetas solo contienen cox-1 que convierte el ácido araquidónico en tx-a2 por lo tanto los inhibidores de la cox-1 son capaces de producir un efecto antiplaquetario sin embargo los inhibidores selectivos de la cox-2 producen una relativa reducción en la producción endotelial de prostaciclina pero esta no afecta la producción de tromboxano por la plaqueta es de ahí que se produce un aumento de riesgo de fenómenos trombóticos y bueno recordemos que el riesgo cardiovascular de los aines se manifiesta por un aumento de riesgo de fenómenos trombóticos infartos de miocardio ictus y por una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca e hipertensión vamos a ver el siguiente ya con esto pues vamos a hablar un poco de las indicaciones terapéuticas de los aines por lo general la elección de uno de estos fármacos depende también de la tolerabilidad a las posibles reacciones adversas y también de la experiencia del médico que lo prescribe ya pues es importante en este caso analizar el perfil de cada uno de estos fármacos en cuanto a los estados febriles los aines siempre son los fármacos más empleados para disminuir la fiebre pues esta fiebre debe ser asociada a procesos infecciosos o sistemáticos por lo general en el dolor son analgésicos de potencia media aunque algunos de ellos sí puede alcanzar potencias similares a las de los opércidos con los que también se pueden asociar como el caso de la coveína y un aines en los procesos reumatológicos pues como lo habíamos visto muchos de estos reducen la inflamación y el dolor y los síntomas asociados pues como la rigidez matutina y algunos poseen efectos úricosúricos que ya habíamos visto en algunos en el cuadro anterior también en cuanto a las profilaxis tromboembólica recordemos que la aspirina se utiliza en la profilaxis de principalmente recurrencia de ataques tromboembólicos en cuanto a enfermedades inflamatorias intestinales algunos derivados del los alicicatos se usan como tratamiento básico por ejemplo en casos de colitis crónica como la sulfasalacina que es uno de los fármacos indicados en estos casos en procesos dermatológicos en algunos casos como el tratamiento de verrugas vulgares y también procesos de sobrecrecimiento de las capas superficiales de la piel en casos del conducto de en casos de el cierre del conducto arterio del conducto arterioso también se están indicados y bueno en procesos oculares pues que básicamente por lo general soluciones tópicas que son hidrosolubles o pirrolacéticos e indólicos por lo general se emplean en el tratamiento de la inflamación posquirúrgica también en el edema macular cistoide y la cognitivitis alérgica en el caso de los niños recordemos que el paracetamol y el ibuprofeno siempre son los más empleados o sea solo se deben usar fármacos muy conocidos y en embarazadas pues en general no se recomienda pero probablemente el más seguro sea la aspirina pero en dosis bajas también es importante las indicaciones terapéuticas el considerar la parte económica debe tenerse en cuenta el coste para el paciente y para los sistemas pues de salud ya que estos algunos casos varían y en cuanto a las interacciones la mayoría de los aines por lo general se unen en gran proporción a las proteínas plasmáticas como lo vimos en el cuadro de la farmacocinética de cada uno de estos y estos pueden desplazar de su unión a otros fármacos también son muy frecuentes en las interacciones de tipo farmacodinámico pasale nomás en cuanto a la intoxicación una parte de la intoxicación la vamos a revisar aquí y principalmente vamos a empezar con la aspirina una dosis aguda de 200 a 300 miligramos por kilogramos de aspirina ya resulta tóxica la ingestión de 500 miligramos por kilogramos ya es potencialmente mortal y por lo general las manifestaciones iniciales de la toxicidad aguda por aspirina son acúfenos y otras alteraciones auditivas también presenta el paciente hiperventilación vómitos e hipertermia a veces asociado a la deshidratación grave a menudo la alcalosis respiratoria es seguida de acidosis metabólica y puede asociarse con alteraciones del nivel de conciencia sobre todo en niños en cuanto a la intoxicación aguda por lo general las ingestiones masivas retrasan el vaciamiento gástrico esto provoca que las concentraciones plasmáticas se mantengan en el cuerpo elevadas durante horas aún después de la ingestión debido a este retraso además en casos de intoxicación aguda por lo general las vías metabólicas se van a ver saturadas se producen alteraciones en el equilibrio ácido básico y que también tienen efectos metabólicos y en estos casos si la elevación de las concentraciones plasmáticas persisten también se deprime el centro respiratorio también van a haber este alteraciones electrolíticas por lo general este en cuanto a las alteraciones electrolíticas se produce una pérdida significativa de potasio y bueno tomamos en cuenta el cuadro de las intoxicaciones y por ende pues estas pérdidas se asocian a los vómitos que son uno de los de las consecuencias también el aumento de la excreción renal de sodio bicarbonato y potasio como una respuesta compensadora a los cuadros de alcalosis respiratoria propias de la intoxicación también existe un aumento de la permeabilidad en los tubos tubulos renales y también acumulación intracelular de sodio y agua y en algunos casos pues la inhibición del sistema de transporte activo que está asociado a las alteraciones electrolíticas también en cuanto a las alteraciones renales por lo general es la insuficiencia renal aguda no oligúrica ocurre por una disminución del flujo renal o por una nefrotoxicidad directa asociado a la intoxicación por aspirina también se puede presentar edema pulmonar y cerebral y otras alteraciones que pueden presentarse es que pueden producirse hemorragias y también un déficit de calcio y también puede hacer puede aparecer en estos casos una rhabdomiólicis que son aisladas ¿no? pásenle la diapositiva por favor en cuanto a la higesta crónica en casos de salicilismo por lo general suele ocurrir en ancianos y la disminución del flujo sanguíneo hepático reduce el metabolismo del salicilato es por eso que se mantiene en el cuerpo y pues también la función renal disminuye su aclaramiento la absorción de aspirina durante mucho tiempo altera su nión a la albúmina por lo que aumenta el salicilato libre este va a penetrar en la célula y provoca el síndrome clínico que conocemos ¿no? que está principalmente significativo que tiene niveles plasmáticos relativamente bajos a veces los síntomas de la intoxicación son sudoración fiebre taquicardia y éstas se pueden enmascarar por el diagnóstico de la enfermedad de base entonces se debe vigilar las posibles fuentes de exposición al salicilato en cuanto al tratamiento el tratamiento de la intoxicación por salicilatos pues tiene como objetivos prevenir la absorción de más salicilato corregir los efectos los efectos hidroelectrolíticos y las alteraciones del equilibrio ácido básico y pues reducir con ello la concentración de salicilato en los tejidos aumentando su excreción como los salicilatos retrasan el vaciamiento gástrico se debe adoptar medidas para disminuir su absorción como la administración de carbón activado también se puede realizar a través de fluido terapia o pues a su vez también con hemodiálisis que normalice el equilibrio ácido básico y las alteraciones de los electrolitos esto debe considerarse de acuerdo a cada caso siguiente diapoprofa en cuanto a otro daines por lo general tenemos a continuación el ibuprofeno el ibuprofeno es uno de los aines más utilizados y a pesar de que se han descrito casos de coma o convulsiones hipotensión hipotermia insuficiencia renal aguda o acidosis metabólica incluso este la amplia mayoría de las sobredosis por ibuprofeno son benignas irreversibles por lo tanto las sobredosis sintomáticas requieren ingestiones de al menos 100 miligramos por kilogramos y los síntomas se manifiestan durante las primeras cuatro horas tras la ingestión otros efectos clínicos menos frecuentes en caso del ibuprofeno son la acidosis metabólica y bueno esta va a ser leve y también puede presentarse fasciculaciones musculares midriasis también puede presentarse escalofríos diaforesis hiperventilación y elevación de la presión arterial sistólica cuando se habla de sobredosis con ácido mefenámico se asocian principalmente a una incidencia relativamente elevada de convulsiones esto pues tras las dos a siete horas de ingestión por lo general los pacientes se recuperan rápidamente después de instaurar las medidas de soporte y de la administración de benzodiazepinas por vientra venosa en cuanto a la fenilbutazona esta se utiliza menos en la actualidad a causa de asociación con anemia plástica agrandulocitosis y por lo general los pacientes gravemente intoxicados van a tener dolores abdominales que son de comienzo rápido también presentan náuseas vómitos hematemesis diarrea somnolencias mareos comas convulsiones entre otros también pueden presentar paro respiratorio que quizás es de las complicaciones más de mayor cuidado y paro cardíaco el curso clínico es prolongado comparado con otros aines lo que pone manifiesto su prolongada semivida y deliminación y la de su principal metabolito que es la oxifentavutazona siguiente día por favor en cuanto al paracetamol la mayor parte de la absorción de paracetamol se produce en las dos primeras horas tras la ingestión incluso en el caso de sobredosis ya una vez absorbido el NAPTI que es que es el que es el metabolito del paracetamol penetra en el hepatocito provocando toxicidad este proceso que se creía irreversible ya puede prevenirse y se puede interrumpir e incluso se puede revertir después de que se haya formado también se pueden provocar lesiones renales por 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 el paracetamol y por lo general la mayor parte del metabolismo oxidativo se concentra en la zona hepática 3 que es la principalmente afectada por la toxicidad por paracetamol y en casos de toxicidad grave la necrosis puede extenderse a la zona 1 y 2 incluso puede destruir por completo el parénchima hepático y también puede producir insuficiencia hepática fulminal por lo general la acetilcisteína el NAC es el tratamiento de elección en casos de intoxicación por paracetamol lo que hace esto es que puede disminuir la formación del NAPQ y bueno la administración intravenosa de NAC mejora la supervivencia en pacientes con hepatitis fulminante inducida por paracetamol incluso después de haberse completado su metabolismo por lo general los posibles mecanismos que explicarían este hecho son la mejora del aporte de oxígeno y una captación por los tejidos y la disminución del edema cerebral además la acetilcisteína mejora el fallo multiorgánico lo que sugiere mecanismos extrepáticos pasale la siguiente diapositiva por favor en cuanto al diagnóstico los objetivos principales del tratamiento de un paciente expuesto a intoxicación por paracetamol lo que se debe realizar son primeramente identificar el riesgo de hepatotoxicidad e iniciar rápidamente con el tratamiento con el NAC y la acetilcisteína y bueno como los síntomas iniciales no dan pistas sobre una posible toxicidad y los síntomas tardíos ocurren ya después de haber comenzado la administración de NAC es importante realizar pruebas del laboratorio esto es esencial una vez que se ha determinado que el paciente está en riesgo de toxicidad por paracetamol pues ya se debe instaurar el tratamiento con el NAC la exposición a paracetamol puede ser de tipo agudo o crónica principalmente las sobredosis agudas se consideran por lo general a una ingestión única que es arbitrariamente definida como la que ocurre en un periodo de 4 horas y bueno ya otras ingestiones repetidas y de dosis mayores que las recomendadas pues se van a considerar exposiciones crónicas la insuficiencia hepática e incluso la muerte pueden prevenirse por completo mediante la administración del NAC lo más rápido posible en cuanto a las exposiciones agudas la experiencia indica que las ingestiones superiores a 7.5 gramos en adultos y 150 miligramos por kilogramo en niños ya entraña riesgo y potencial es un riesgo potencial y pues ya también requieren vigilancia especial en cuanto al tratamiento pues los objetivos del tratamiento en casos de sobredosis por paracetamol son principalmente limitar la absorción gastrointestinal iniciar el tratamiento con NAC inmediatamente al menos durante las 8 primeras horas tras la ingestión y bueno controlar los síntomas e instaurar un tratamiento de soporte y seguimiento el carbón activado pues también absorbe eficazmente el paracetamol pero puede absorber este el NAC oral y puede limitar la eficacia de este fármaco en caso de la acetilcisteina pues ya ya lo habíamos visto ¿no? el tratamiento pues para las intoxicaciones pero básicamente esta puede administrarse por vía oral y bueno cualquier dosis vomitada de la acetilcisteina pues debe repetirse para que no se altere el tratamiento pásale por favor continuamos con los opioides no más ya a ver hagamos un pequeño resumen hasta aquí por favor de todo esto de esta cuestión de los AINES y mientras de mañana continuamos con el tema de los opioides ya este a ver primero chicos antes de de iniciar con esta revisión de lo que hemos visto pues bueno quería conversar con ustedes he revisado sus pruebas sus exámenes y bueno la verdad me quedaba un poco sorprendido porque tienen notas muy bajas quería hacer acá un pequeño paréntesis más que todo para reflexionar toda esta situación ya que en el primer trimestre pues todas sus notas eran buenas excelentes por no decirles casi todos tenían 9-10 y las notas de los exámenes del examen de ahora pues en realidad son muy bajas como les manifestaba me ha sorprendido en ese aspecto pero bueno también me he dado cuenta que en muchas de las ocasiones casi la mayoría de ustedes se equivocan en las mismas pruebas entonces probablemente por ahí en realidad es muy complicado muy difícil esta situación de la docencia en de manera no presencial ¿no? porque prácticamente medicina es una de las carreras que tenemos que estar ahí en un constante aprendizaje y mucho más pues si se trata de las cuestiones prácticas y todo esto pues es muy complicado es muy difícil pero bueno tenemos que adaptarnos debido a estas circunstancias que estamos pasando actualmente ¿no? entonces lo que quiero hacer es un pequeño hincapié chicos lean más ¿sí? no sé si estarán por lo general incluso a veces hasta uno como docente sospeche que hacen las pruebas de manera grupal en realidad no eso no lo podemos saber no lo podemos constatar pero ustedes son los que saben ustedes son los que arreglen las pruebas lo que quitaria ponganse a leer yo sé que es mucho el tema de la de la maña curricular por así decirlo ¿no? porque prácticamente es mucha carga de de temas aparte de eso yo soy consciente que ustedes no tienen solo farmacología me parece que tienen semiología y algunas otras materias más perdón semiología y algunas otras materias más pero de todas maneras cada materia necesita su su interés y mucho más acá como les había comentado pues nosotros debemos de conocer no tenemos la educación de tener una una medicina preventiva más bien todo el tema es una medicina curativa entonces para acá es muy importante conocer el tema de los fármacos que es lo que le voy a administrar a mi paciente conjuntamente ligado pues con una buena semiología una buena clínica que ustedes posteriormente van a ver y van a saber sobre estos temas pero de todas maneras chicos como siempre les he venido haciendo hincapié y seguiré insistiéndoles aunque suene canzón desde acá prácticamente se ve como ustedes se van formando como ustedes van a ir desenvolviéndose posteriormente cuando ya tengan o estén en sus manos ya la obligación y la responsabilidad más que todo de atender sus propios pacientes de recetar los medicamentos que ustedes crean pertinente de establecer el diagnóstico oportuno y adecuado al mismo y obviamente esto pues se ve en beneficio de sus pacientes como tal entonces prácticamente ustedes están a la mitad de la carrera imagínense ya tienen un camino recorrido prácticamente están un poco más allá de la mitad así que chicos insisto en que dedíquense a estudiar fórmense de la manera adecuada yo sé como estudiante de pregrado que yo también no fui uno lo que quiere es simplemente pasar los ciclos y a veces te quedas con un montón de vacíos cosa que sales de la universidad y dices ¿y ahora qué hago? y muchas de las veces esos vacíos ya son se quedan ahí no son no los podemos funcionar muchas de las veces yo sé que la universidad tendrá sus falencias los docentes tendrán sus falencias pero ahí va el tema de la autoeducación también cuando tengan vacíos lean aseguren más los temas que no tienen y esta es la oportunidad para hacerlo como siempre les he dicho es acá donde ustedes pueden equivocarse es acá donde ustedes pueden replantear algo que no sepan pero siempre chicos dedíquense a leer un poco más bueno con todo esto pues también algo que les quería comentar es que el paralelo anterior me había solicitado una prórroga para que presenten el trabajo así que ustedes también siendo justos lo pueden presentar hasta el día domingo que les dejé como prórroga el paralelo anterior el trabajo que estaba pendiente eso chicos a ver bueno ahora sí vamos con esta situación primero el tema del dolor yo creo que me imagino que en simología ya lo pudieron ver todo el arco reflejo del dolor pues hace referencia de una vía que va desde la situación o de la situación externa por así decirlo desde el ambiente tisular es decir donde se produce el dolor y de ahí pues este tiene que ser procesado a nivel central es decir a nivel del cerebro entonces una vez que se produce el dolor por ejemplo si yo me piqué el pie me piqué la mano bueno existen no si receptores a nivel tisular que posteriormente cuando se suscita esto pues se produce una cadena de liberación de marcadores inflamatorios y estos no si no si receptores captan el estímulo doloroso y este estímulo doloroso posteriormente viaja hacia la asta dorsal en este caso de la médula espinal y se traslada por ejemplo si yo si yo me piqué la mano derecha llega hacia la asta dorsal de la médula espinal y posteriormente pasa al otro lado es decir pasa al lado izquierdo y de ahí este estímulo doloroso empieza a subir a través de la de la vía espino este espino a través de la médula espinal hasta llegar a a lo que a lo que es el tálamo y es acá en donde prácticamente se va a procesar esta información este estímulo doloroso prácticamente a nivel de la corteza este somatosensorial ¿sí? entonces esto vendría a ser más o menos en resumen un arco reflejo de lo que es en cuanto al dolor perfecto entonces tenemos acá el tema del dolor ahora hay que partir desde cómo actúan en este caso los aines que es un gran el gran grupo por así decirlo de de estos medicamentos cuyas siglas son este antiinflamatorios no esteroides ¿no? entonces hay que definir los aines o lo general decir antiinflamatorios pues bueno ya estoy manifestando que tienen un efecto antiinflamatorio pero también tienen un efecto ojo tiene tres efectos analgésico ¿sí? actúan como analgésicos para acabar el dolor tienen efecto antipirético también es decir que van a disminuir en este caso o van a actuar para combatir la fiebre y tienen el efecto antiinflamatorio como su nombre con sus siglas lo especifica ¿no? entonces estos efectos son los que tienen en este caso el aines ¿sí? no únicamente utilizamos los aines para bajar la inflamación no sino que también me sirven para controlar el dolor y también para controlar el tema de la fiebre perfecto eso es lo que nosotros tenemos acá en cuanto a los aines ahora acá en el gráfico hay algo que debemos tenerlo presente porque existen aines aines selectivos y aines no selectivos ¿sí? y todo tiene que ver con esto de acá que es el COX ¿qué es el COX en este caso chicos? ¿qué sus siglas qué significan? ¿qué es el COX? ¿para qué sirve? ¿no es la ciclooxigenasa? exacto sí es la enzima ciclooxigenasa ¿y qué va a ser la enzima ciclooxigenasa? tenemos que partir desde lo básico para saber qué es lo que van a inhibir estos fármacos es lo que o sea estimula las las citocinas para que produzcan reacciones inflamatorias por ejemplo las interleutrinas el AMP este cíclico y eso ya perfecto entonces tenemos la enzima ciclooxigenasa ¿no? como bien lo indica José prácticamente ¿qué es lo que va a hacer el fármaco acá? va a inhibir justamente esta enzima que es la ciclooxigenasa ¿por qué? porque esta enzima ciclooxigenasa va a en condiciones normales ¿no? si no utilizáramos el tema de los aines va a dar como resultado que se produzcan estos endoperóxidos cíclicos que ustedes pueden ver ahí y que en su defecto estos van a ser enzimas o sin enzimas químicas precursoras para la formación de ácido araquidónico que posteriormente esto también va a ser como un precursor para que se produzcan valga la remunacia las prostaglandinas en pocas palabras estos aines van a cortar la producción de las prostaglandinas también va a va a cortar la producción de las prostaglinas y de los tromboxanos pero principalmente de las prostaglandinas inhiben la producción de estas ¿cómo lo inhiben? inhibiendo justamente este que es la enzima ciclooxigenasa o denominada también COX ¿sí? entonces inhiben justamente es la parte de este proceso que va a tener como finalidad la producción de prostaglandinas y por ende van a disminuir el proceso antiinflamatorio ¿sí? esa es la acción en este caso de los aines ahora tienes dos isoformas de COX que son la COX-1 y la COX-2 y la COX-2 perdón entonces por lo general la COX-1 es una enzima que se va a producir prácticamente o se va a expresar a nivel de la mayoría de tejidos a diferencia de la COX-2 que en cambio se van a producir a nivel del cerebro también se van a producir a nivel de los riñones de los huesos e incluso se cree aunque no está totalmente definido que la COX-2 también se expresa a nivel del aparato reproductor femenino entonces como mencionaba anteriormente los aines existen aines no selectivos y aines selectivos ¿por qué se llaman no selectivos y por qué se llaman selectivos? ¿alguien tiene una idea? yo a ver eso a ver bueno este los aines selectivos son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 y bueno que son una nueva clase de antiinflamatorios no esteroides y la diferencia quizás entre los aines selectivos y los aines no selectivos es que principalmente está en los en los en que bueno estos tienen menos efectos adversos en cuanto a a sus dosis ya bien eso este a ver entonces lo que acaba de manifestar eso está dentro de lo de lo que es la diferencia entre los dos ahora chicos nuevamente todo radica o todo lo que tiene que ver con aines cox si por qué aún no son selectivos por qué no selectivos la razón la que manifestó eso los aines no selectivos van a inhibir las dos y su forma de la enzima cox es decir el cox 1 y cox 2 y cox 2 perdón estos son los que inhiben estos aines no selectivos dentro de los aines no selectivos por ejemplo tenemos la aspirina tenemos el ibuprofeno tenemos el napoceno por enumerar algunos es decir casi la mayoría de los aines ustedes tienen ahí en la gráfica todos los aines no selectivos pero nuevamente recalco se llaman no selectivos porque inhiben tanto la cox 1 como la cox 2 y el otro grupo que son los aines selectivos en cambio únicamente van a inhibir la cox 2 es decir únicamente actúan sobre la cox 2 estos fármacos dentro de estos fármacos tenemos el meloxica que es el que más tenemos acá y el se recomienda dentro de esta gran familia el celico el celico coxif pero este fármaco no lo tenemos acá si lo encuentran lo encuentran a nivel de Estados Unidos lo que tenemos acá es el meloxica ¿no? es decir que únicamente van a inhibir el cox 2 diferencias entre el uno y el otro obvio que existen ¿sí? los aines inhibidores no selectivos es decir que actúan sobre la cox 1 y la cox 2 tienen diferentes situaciones de cuidado como por ejemplo reacciones gastrointestinales es mucho más frecuente tener presencia de gastropatías dentro de estas de las denominadas úlceras con la utilización de estos medicamentos los aines en este caso selectivos es decir que van a actuar directamente sobre la cox 2 en cambio tienen esta ventaja es decir que van a disminuir el tema de la gastropatía no van a producir estas alteraciones de la mucosa gástrica por ende son mucho más seguros en la utilización en referencia a los no selectivos porque va a disminuir la presencia de úlceras gástricas de acuerdo obviamente a la dosis y a la duración del tratamiento esa sería entre las diferencias entre las dos ¿qué más? la cox 1 y la cox 2 desde el punto de vista inflamatorio son diferentes son diferentes también por lo general la cox 2 la cox 2 o la enzima cox 2 está presente justamente mayoritariamente sería la palabra correcta en el sitio de inflamación ahí está presente en mayor porcentaje que la cox 1 por ende estos medicamentos tendrían una cierta ventaja en actuar de manera pronta y directa justamente en el sitio de inflamación donde vamos a encontrar más cox 2 y por ende al utilizar un AINE en este caso selectivo va a tener un poco más de porcentaje en cuanto a disminuir el proceso inflamatorio en este caso pero también es aconsejable o mejor dicho también tiene sus desventajas porque no se recomienda la utilización de estos AINES selectivos en pacientes con riesgos cardiovasculares es decir pacientes que tengan hayan tenido una enfermedad isquémica de base pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a la enfermedad isquémica pacientes que hayan tenido un stroke es decir una isquemia cerebral en este tipo de pacientes en cambio no se recomienda el tema de la utilización de estos AINES COX 2 porque a diferencia de los COX 1 que hablábamos anteriormente los puedes encontrar casi en la mayoría de tejidos que son sintetizados y por eso no se los recomienda incluso por ejemplo la aspirina es recomendada la cardiopatía isquémica y como mencionábamos estos se encuentran dentro de los grupos de inhibidores de los AINES no selectivos entonces esa sería una de las grandes diferencias entre estos grandes medicamentos ahora tienen ustedes una larga lista de analgésicos entonces uno se pone a dudar de qué analgésico va a ser el más inocuo para la utilización de su paciente todo esto va a depender en muchas de las circunstancias de la patología que ustedes quieran tratar es decir del proceso inflamatorio o dependiendo del dolor también en este caso que son dolores intensos dolores crónicos dolores agudos dolores menos intensos leves por así decirlo entonces todo la utilización de estos medicamentos va a depender de estas situaciones también va a depender de los diferentes factores de riesgo que tenga tu paciente o de las enfermedades concomitantes porque cierto tipo de analgésicos no se los puede utilizar en cierto tipo de poblaciones por ejemplo pacientes renales pacientes hepáticos pacientes embarazados perfecto entonces a todo esto como yo analizo el tema del dolor como sé si se trata de un dolor leve un dolor moderado un dolor grave chicos perdón un momento yo les estaba consultando a todo esto como yo interpreto como sé si se trata de un dolor grave o de un dolor leve en base es la escala del dolor exacto como es la escala del dolor de 0 a 2 de 9 de 3 a 7 es moderada y de 8 a 10 es severa o intenso entonces este a través de esto yo verifico como tal como lo manifestó José este la severidad del dolor y a través de esto por ejemplo yo puedo administrar medicamentos ejemplo me viene un paciente con un infarto abuso de miocardio obviamente va a depender del umbral del dolor que tenga tu paciente pero de todas maneras a través de la escala yo verifico que se trata de un paciente que está con un dolor de 3 4 en este paciente está recomendado según las guías administrar paracetamol para calmar el dolor pero si este mismo paciente me viene con un infarto agudo de miocardio y yo a través de la escala veo que está con un dolor exquisito es decir está con un dolor sobre 8 9 10 inclusive no voy a utilizar paracetamol tampoco ni de chiste no es cierto sería descabellado pensar eso en este caso utilizaría morfina no porque el dolor es muy exquisito entonces dependiendo o analizando este tipo de circunstancias tal como el ejemplo que les acabo de poner desde ahí yo voy a partir para poder saber qué analgésico yo voy a utilizar otro ejemplo pacientes con dolor crónico pacientes oncológicos en este en este en este tipo obviamente son dolores crónicos y son dolores de moderados a severos entonces obviamente puede utilizar paracetamol asociado con otro medicamento o en su defecto en este tipo de pacientes está recomendado la utilización de medicamentos opioides que ya los van a ver más adelante como por ejemplo la utilización de de fentanilo buprenorfina bueno muchos otros medicamentos que pueden ayudarnos en el manejo del dolor de estos de este grupo poblacional por así decirlo de este grupo de riesgo que son los pacientes oncológicos entonces la elección del medicamento analgésico va a ir encaminado en analizar ese tipo de circunstancias ya entonces como les decía todo parte a través del COX entonces tenemos el COX uno por lo general se expresa mayoritariamente en la mayoría de los tejidos valga la redundancia pero también tiene cierto tipo en condiciones normales cierto tipo de funciones por ejemplo eso tiene funciones de citoprotección gástrica de la homeostasis vascular agregación plaquetaria también tiene funciones de nefro protección ¿sí? entonces esas vendrían a ser las funciones normales o en condiciones normales de la COX-1 ¿qué pasa cuando se inhibe la COX-1? si yo digo que tengo situaciones como que la COX-1 en condiciones normales tiene citoprotección gástrica al inhibir la COX-1 prácticamente estoy dejando sin protección la mucosa gástrica y por ende ahí va lo que sucede con los aines van a producir molestias gastrointestinales dentro de sus efectos adversos con la probable producción por así decirlo o la aparición de úlceras de carácter gástrico es porque se inhibe esta COX-1 que en condiciones normales debería ser de protección gástrica dos tiene una homeostasis vascular y también controla o regula la agregación plaquetaria entonces es por esa razón que desde este punto de vista se recomienda la utilización de aspirina en pacientes cardiovasculares o pacientes con una cardiopatía isquémica justamente para evitar que se sigan formando trombos o se sigan formando fibrina dentro de las diferentes placas de ateroma que se encuentran en el endotelio vascular es decir que al inhibir esta enzima se pueden producir este tipo de circunstancias y cabe recalcar que dentro de los efectos adversos ya habíamos conversado sobre los efectos cardiovasculares también la ingestión de aines puede provocar aunque ustedes no lo crean puede provocar que aumente las presiones arteriales obviamente esto en situaciones de dosificaciones por encima de su valor normal y en ingesta crónica de los mismos por estas razones que yo les estoy explicando los aines deben de no ser utilizados en pacientes con insuficiencia renal no deben de ser utilizados en pacientes con un fallo cardíaco agudo no deben de ser utilizados en pacientes con hepatopatías a la cabeza de la cirrosis cabe recalcar que los derivados de la paraminofenol que en este caso el abanderado dentro de este gran grupo es el paracetamol o el acetaminofen en dosis altas puede provocar en este caso una una hepatopatía fulminante inclusive muchas de las veces incluso puede requerir hasta trasplante hepático si es de ser necesario yo tuve la oportunidad justamente de ver una una hepatitis fulminante por situaciones de sobredosis de paracetamol entonces la única solución cuando ya se produce una hepatitis fulminante es el trasplante hepático no hay de otra porque prácticamente se vuelve irreversible toda esta situación de la falla hepática y ya por más antídoto que se dé que ya lo vamos a conversar más adelante no se puede arreglar lo que ya está dañado entonces por este tipo de circunstancias mucho ojo y mucho cuidado con la utilización del paracetamol especialmente en pacientes que tengan riesgo de hepatopatías por ejemplo pacientes con alcoholismo crónico pacientes cirróticos pacientes con desnutrición crónica en estos tipos de pacientes mucho cuidado con la utilización de paracetamol perfecto de antemano ya sabemos y conocemos que el paracetamol es el el aire más utilizado prácticamente recetamos paracetamol a todo el mundo paracetamol para todos pero mucho cuidado con el tema de la falla hepática como tal saben ustedes que la dosis de paracetamol máxima es de 4 gramos o 4000 miligramos cuando ustedes quieran manifestarlo y que por encima de esta dosis corremos riesgo de padecer o sufrir una intoxicación por paracetamol de antemano todo esto ¿cuál es el antídoto? porque cada intoxicación por lo general casi la mayoría tiene antídotos ¿cuál es el antídoto frente a una intoxicación por paracetamol? la N-cetilcisteína ok la N-cetilcisteína es el antídoto en este caso de intoxicación para el paracetamol ¿cómo yo debería administrar la cetilcisteína para tratar de revertir en algo la intoxicación por el paracetamol? ¿cómo debería utilizarla chicos? ¿alguien tiene una idea? por lo general la cetilcisteína viene en viales ¿no? la cetilcisteína se la utiliza para situaciones de carácter respiratorio como un fluidificante de las secreciones ¿no? para eso comúnmente lo utilizamos nosotros la N-cetilcisteína pero en este caso es el antídoto para contrarrestar las intoxicaciones provocadas por paracetamol ¿no? entonces al ser viales tranquilamente la vía de administración y debido a la urgencia se la debe utilizar o manejar de manera endovenosa ¿no? entonces vienen en viales de 300 miligramos por lo general dependiendo de donde ustedes lean se pueden utilizar dosis de carga de 900 o a 1200 miligramos de N-cetilcisteína para justamente tratar de evitar o disminuir la biodisponibilidad o la concentración en este caso de paracetamol lamentablemente en nuestro medio no tenemos como cuantificar la cantidad de paracetamol que tiene el cuerpo de una persona intoxicada pero en muchos otros países del primer mundo pues primeramente se hace el seguimiento con la cuantificación de paracetamol en el cuerpo ¿no? pero nuevamente el antídoto en este caso es la cetilcisteína el paracetamol tiene efectos analgésicos bueno habíamos aclarado cuando empezamos a conversar que los aines tienen efectos analgésicos antiinflamatorios y antipiréticos el paracetamol ¿tiene efectos antiinflamatorios o cuál será el efecto más predominante del paracetamol? ¿cuál creen ustedes chicos que es el efecto más predominante del paracetamol? el paracetamol que es analgésico y es antipirético es que es un analgésico antipirético exacto ya entonces el paracetamol en este caso tiene un efecto analgésico casi el efecto antiinflamatorio es nulo ¿sí? entonces lo vamos a utilizar como analgésico y antipirético principalmente ahora todo va a depender de la dosis de las que ustedes utilicen ¿no? por lo general nuevamente la dosis máxima es de 4 gramos la dosis habitual o o sin la dosis habitual en este caso la literatura te la manifiesta entre 325 a 600 miligramos que tú lo puedes administrar cada 6 o cada 8 horas bueno como crees pertinente pero obviamente no pasarte la dosis máxima que en este caso es de 4 gramos ahora nuevamente el paracetamol te puede provocar ese efectivo para el dolor no para la inflamación mucho ojo cuando utilizamos paracetamol con la cuestión de las alteraciones gastrointestinales especialmente con la producción de complicaciones gastrointestinales como las úlceras ¿no? según estudios se cree o según algunos estudios dan como resultado positivo por así decirlo que cuando nosotros utilizamos paracetamol de manera diaria a dosis menor o hasta 2 gramos casi las complicaciones gastrointestinales en referencia a la presencia de úlceras va a ser muy nula o muy baja pero con dosis menores a 2 gramos ¿qué más? ya les había manifestado previamente que en cierto tipo de estos medicamentos especialmente mucho cuidado con pacientes que tengan predisposición a tener hepatopatías crónicas ¿no? el paracetamol también mucho ojo interactúa con situaciones o interactúa con otros medicamentos a la cabeza el tema de la warfarina que en este caso es un anticoagulante que también me imagino que van a hablar el día de mañana ¿cuándo se utiliza? conjuntamente paracetamol la warfarina lo que van a hacer es prolongar más el INL y en ese tipo de circunstancias hay mucho riesgo de que tu paciente sangre de igual manera con la isoniazida que ya hemos visto que es un antituberculoso y con cualquier otro medicamento que tenga metabolización hepática especialmente en el citocromo P450 que en este caso van a producir mayor fallo hepático en cuanto a estos medicamentos dentro de estos como les decía es muy extenso voy a ser muy rápido en esto tenemos los saliciliatos dentro de los saliciliatos la aspirina la aspirina igual tenemos que se la puede administrar o tiene una dosis máxima de hasta 4 gramos o 4000 miligramos al día es una dosis exagerada porque ya bien lo conversaba acá el compañero con dosis por encima de 2000 miligramos o de 200 miligramos incluso ya vamos a tener un cierto tipo de sintomatología y este con dosis mayores a 400 inclusive ya tendríamos un efecto tóxico entonces mucho ojo con la utilización de aspirina por lo general la aspirina siempre la se la utilizan en nuestro medio como un efecto antitrombótico para justamente evitar que se forme la fibrina como les conversaba previamente en pacientes con cardiopatía isquémica entonces eso en cuanto al tema de la aspirina mucho ojo con eso y mucho ojo siempre cuando utilizamos la aspirina dale seguimiento con el tema de la funcionalidad plaquetaria es decir dale seguimiento a las plaquetas también tenemos los medicamentos que son los ácidos propiónicos dentro de estos tenemos el naproxeno el ibuprofeno y el ketoprofeno que son los más conocidos dentro de esto el más conocido es el ibuprofeno la dosis máxima de ibuprofeno se estima que va a ser igual hasta 3200 miligramos ahora el ibuprofeno viene en múltiples presentaciones 200 400 600 miligramos 800 miligramos entonces este las dosis que tienen efectos analgésicos son las dosis que se utilizan entre 200 y 400 miligramos que aproximadamente al utilizar estas dosis de 400 miligramos comparándolo con el paracetamol es igual que dar 650 miligramos de paracetamol es decir que en este caso va a ser similar la potencia de ibuprofeno a dosis bajas con dosis altas de paracetamol eso es lo que me quiero referir ahora el ibuprofeno tiene más actividad antiinflamatoria que el paracetamol el efecto analgésico en este caso del ibuprofeno es de corta duración por eso casi no se lo utiliza al ibuprofeno cuando existen o cuando queramos nosotros controlar el dolor de manera crónica el ketoprofeno y el este el naproxeno son medicamentos que también los pueden utilizar por vía endovenosa también que los encontramos en nuestro medio pero hay que tener mucho igual muchas mucho cuidado más que todo con las alteraciones gastrointestinales luego tenemos los ácidos acéticos que en este caso tenemos el diclofenaco el diclofenaco es un medicamento igual de amplio uso que igual se utiliza más que todo para dolores de carácter muscular y dolores óseos generalmente lo podemos encontrar en presencia de gel en presencia de parches en presencia de viales en presencia de cápsulas tabletas bueno entonces es un medicamento que se lo puede utilizar ampliamente y obviamente dependiendo de las situaciones o del tema del análisis del paciente que tengamos utilizar la vía que nosotros creamos más oportuna para manejar el tema del dolor dentro de los ácidos enólicos tenemos el meloxicán el piroxicán dentro de esto el meloxicán es el más utilizado habíamos conversado previamente que es un aire selectivo así que va a tener todos los efectos que anteriormente conversábamos bueno eso en resumidas cosas en este en este tipo de circunstancias más que todo nuevamente recalcar que el analgésico que ustedes utilicen va a depender de un análisis de manera individual de su paciente teniendo en consideraciones que los AINES no los vamos a utilizar en enfermedad renal crónica no los vamos a utilizar en pacientes hepatópatas crónicas no los vamos a utilizar en pacientes con alteraciones de una insuficiencia cardíaca aguda tener mucho en consideración eso y hacer hincapié que todo AINES lo que va a hacer es justamente inhibir la la enzima ciclooxigenasa y por ende no va a producir toda esta cascada de inflamación que se va a producir se va a producir alrededor de ese tipo de circunstancias muy bien chicos no sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí ya listo entonces mañana seguimos con el tema de los opioides y los medicamentos antiagregantes y anticoagulantes esperemos terminar mañana con todo eso listo chicos entonces nos vemos con ustedes el día de mañana y este con el grupo de práctica pues no sé chicos si prepararon la la guía la guía Gracias.